Música Estamos con Jordan Gibb, co-líder junto con Antonio Hortal después de esta primera jornada del campeonato de Madrid de profesionales PGAE Jordan, vuelta de menos 5, que no empezaba muy bien, con un bogey en el hoyo 1 y a partir de ahí, 6 verdis, jugando poco, entrenando poco como decías Pero bueno, ha salido una muy buena vuelta en el club de campo Sí, me sorprende un poco, no he jugado mucho, en el último hoyo, he hecho un maltrice, pero he recuperado súper bien He fallado un par de menos que un metro, par a par, pero bueno, no he dicho bueno, en ese momento he estado muy enfadado Pero bueno, desde ahí, segundo golpe en el 2, he puesto una pulgada para Verdi Y desde ahí, no he jugado espectacular, pero no he fallado mucho, he metido muchos pases entre 2 y 3 metros, los pases importantes realmente Y bueno, sí, no era increíble, pero nada malo Campo complicado este, que nos decías que habías jugado hace 11 años en el Alps Tour, ¿no? Prefe igual, prefe que no he ganado nada de distancia, todos los banques siguen en juego para mí Creo que para la gente que tiene 20 metros más del T, es un poco más amplio Pero no es estrecho, está bien, es un buen campo, lo puedo decir Y para los dos días que quedan, no sé si tienes misma estrategia, si piensas ahora siendo líder de manera diferente de cara mañana No, para nada, yo he decidido que, como he dicho, donde están los banques Es un poco estrecho, pero es casi imposible jugar seguro del T, tirando hierro o algo Porque si tiras así, el campo va a jugar súper, súper largo Entonces voy a entrar al driver, normalmente encuentro acá y si fallo uno, dos, tres Entonces intento recuperar, no, nada, igual y vamos a ver, Isabel Sí, Jorran, decías que has vuelto a tu casa, a la PGA, después de casi tres años ¿Cómo ves la evolución de la PGA? Siempre, no he esperado que tenga un circuito Sé que el COVID ha sido difícil Y no, tampoco he jugado mucho Y no, me sorprende y me alegro que hay torneos y me dicen que van a estar más el año que viene Espero que sí Bueno, vas a ser padre, nada, dentro de poco, a finales de septiembre Con lo cual no sabemos si vas a poder jugar lo que resta del circuito Pero, ¿cuál va a ser un poquito la evolución de tu carrera a partir de ahora que has vuelto otra vez a casa? Bueno, sí, es que no entreno mucho y mis expectativas no son muy altas Pero cada año parece que por lo menos no estoy empeorando Es que debo estar jubilando y hacer otra cosa Pero cuando vuelvo y juego bien me da un poco de ilusión Y que quizás pueda llegar al Tour otra vez, pero no sé Bueno, pues suerte para los dos días que quedan, Jorran, y bienvenido a casa Gracias 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 Gracias